Marquitos Toys se llama el corrido y dice Todos me conocen por Marquitos Toys Vengo de Culichi donde nací yo Así son las cosas lo que me toco Saben no me atajos que yo soy de acción Pido mis palabras siempre para hablar Todo lo que sueño lo puedo lograr Aunque estoy muy morro tengo seriedad Directo y sencillo me distingo más Vito el día es conmigo para ruletear Mi compa chiquete no se queda atrás Soy muy bueno las olas ya existen ya Con mis compañeros verlos mirando mar Este fue un regalo del que ya nombré Familia y hermanos los que dan poder No se ocupa mucho para progresar Piénsenla poquito y la pueden lograr No se vayan a enredar Ni tampoco piensen mal Con esfuerzo lo gané La verdad me va muy bien Tengo la receta que cura el dolor Y si necesitan algún pan doctor Aquí se ilusionó la cosa en calor Dolor de cabeza lo que quito yo Allá por barrancos debes transitar Por ver azulito que bonito está Robo la mirada siempre al pasar Llamando llaman y altita por el julevar Recuerda en hogares lo que nos pasó Papito al día nunca se raco Te dimos de frente con todo el bronco Pero el papelito de mucho ayudo Me ven de seguido comiendo un tuchón Saludos pa'l primo que vive el ranchroy Y si se me antoja ponerme a tomar Me voy a lavado, jalado y no más La vida ahora me sonrió Me dice el marco y tostoys Herramientas Dios me dio Grabándome va mejor Ay que damos la mano